¿Has dicho hoy a alguien, Jesús vive? Hazlo. Al que tienes al lado, dile, Jesús vive. Y esta es la gloriosa realidad que mueve nuestros corazones en esta mañana. La tumba está vacía porque Cristo vive. Llamo vuestra atención a un texto de la Carta 1ª a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Dice así el apóstol Pablo, capítulo 15 de Carta 1ª a Corintios, versículo 20. Ahora bien, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Quiero destacar la primera frase. Ahora bien, es algo definitivo, algo contundente. No es una frase que se limita a decir Cristo resucitó. Afirma contundentemente. Mirad, esto es la verdad. Cristo ha resucitado de los muertos. Este domingo, llamado el domingo de resurrección, es un domingo que llena de esperanza, de júbilo y de gozo al creyente. Es verdad que el Señor, al instituir la ordenanza de su cena, habla de esperanza. Haced esto en memoria de mí hasta que venga. Pero de una forma especial, este domingo concluye toda aquella reflexión que a lo largo de la semana cada uno habrá hecho sobre la obra redentora de Jesucristo. Y una tumba vacía expresa la realidad de aquella experiencia de Cristo que culminó en la cruz con una sola frase. Consumado es. No hay más que hacer. Y Dios le resucita de los muertos. La resurrección de Cristo es esencial para la salvación. Y el apóstol Pablo se ocupa profundamente de esta verdad en este capítulo 15. No tenemos tiempo de considerar el capítulo. Solamente esa frase es bastante para nosotros esta mañana. Tres cosas en ella. En primer lugar, el hecho. Resucitó. En segundo lugar está la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia que la resurrección de Cristo trae? Y en tercer lugar, ¿cuál es el compromiso que yo debo adquirir frente a la resurrección de Cristo? Primeramente, el hecho. La afirmación es clara. Cristo ha resucitado de los muertos. Es el segundo elemento esencial en la salvación. El primero tiene que ver con la entrega de su vida en precio por nuestros pecados. Y el apóstol Pablo, hablando de justificación, Romanos 4.25, dice, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por tanto, no hay salvación sin la entrega y sin la muerte de Cristo porque extingue la responsabilidad penal del pecado del hombre y tampoco hay salvación sin la resurrección porque sólo Cristo justifica y necesariamente tiene que haber resucitado para poder hacerlo. La salvación se apoya, lo sabéis muy bien, en dos grandes operaciones de la gracia. Primeramente, Cristo fue entregado. Voy a la Escritura. Hechos capítulo 3, versículos 13 al 15. Dice, leo la última parte de ese pasaje para no extenderme demasiado. Más vosotros matasteis, habla los judíos Pedro, más vosotros matasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual somos testigos. Luego, desde la perspectiva histórica, aparentemente, y es una realidad, los judíos fueron los responsables directos primarios de la entrega de Cristo a muerte. Pero la Biblia es mucho más profunda. La Biblia me lleva ya al Antiguo Testamento. Pensar que en el Antiguo Testamento se profetiza un Cristo que iba a reinar en su primera venida no está en la Biblia. El Cristo de la gloria desciende al mundo para morir y dar su vida en precio por el rescate de todos nosotros. Y voy a Isaías capítulo 53 y me habla de que Jehová, con todo Jehová, quiso quebrantarlo entregándolo a padecimiento. Dios entregó a Cristo, como había establecido desde antes de la Constitución del mundo. Pero me sorprende tremendamente la vinculación del Padre con la entrega del Hijo. ¿Por qué voy a hablar yo de esto si tengo un texto que lo define? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Me pregunto por qué, cuándo, por qué causa, cuál es la razón por la que el Padre entrega a su Hijo para morir por mí en una cruz. Y en Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28, leo aquellas palabras que Dios hizo esto para hacer cuanto antes tu mano y tu propósito había determinado que sucediera. Por tanto, en la eternidad, Dios establece el plan de redención y en la eternidad determina la labor redentora en la que cada una de las personas divinas se opera. Y el Padre entregaría a su Hijo para que Él pudiese llevar mis pecados. ¿Por qué fue entregado? Por nuestras transgresiones. Son mis transgresiones. Es mi rebeldía, es mi pecado el que llevó a Jesús a la cruz. Si tú ves la cruz desde el punto colectivo, pierde un gran valor para ti. Pablo la ve desde el punto individual. El Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Por tanto, esta es la primera, la cara de la moneda, voy a dar la vuelta y voy a ver el anverso para definir toda la moneda de la salvación. Y es la resurrección. No solo fue entregado, sino que resucitó. Pablo afirma, no argumenta. Hermanos, no perdáis el tiempo argumentando de la resurrección. Acéptalo por la fe y proclámalo de esta manera. No son tus palabras las que van a tocar a los hombres en sus corazones. Es la palabra de Dios. No es tu acción personal la que va a convencer al mundo del resucitado. Es el Espíritu Santo de Dios. Proclámalo como Pablo lo proclama aquí. Ahora bien, Cristo ha resucitado. ¿Quieres pruebas? Vete a la Biblia. No voy a ocupar tiempo esta mañana en pruebas de la resurrección. Tú eres la gran prueba de la resurrección de Cristo. La transformación de tu vida, el cambio de tu situación, la esperanza de gloria que tienes en tu alma. Es la evidencia de que Cristo ha resucitado. Pero mira un instante. Hay una tumba abierta que está vacía. vacía. Hace cinco años, el domingo de resurrección, estábamos un grupo de creyentes en Jerusalén. Y tuvimos la gran bendición de tener media hora de adoración y de alabanza con el partimiento del pan en el jardín de la tumba. Yo estaba predicando al final de ese tiempo. Y es impactante mirar el auditorio ahí delante y a mi izquierda la puerta abierta de una tumba vacía. Me emociona tremendamente. Es la tumba vacía que quisieron los hombres sellar. que los demonios rugieron viendo al autor de la vida muerto. Y está vacía porque Jesús ha resucitado. Me acerco a los incrédulos de la resurrección. Me acerco a aquellos que llevaron a Cristo delante de Pilato. Me acerco a los grandes de la nación y escucho la calumnia, la mentira que proclaman entre las gentes. No resucitó. Lo han robado los discípulos. ¡Qué tontería más grande! Frente a una tumba sellada y una guardia que la custodia doce asustados, once asustados discípulos y robaron el cuerpo y nadie dijo nada. Esta es una de las grandes mentiras y las pruebas evidentes de la resurrección. La mentira última y concluyo ahí. Una guardia dormida. ¿Una guardia dormida? ¿Y si está dormida cómo sabían quienes habían abierto la tumba y llevado el cuerpo? Es otra mentira. Pero Satanás, el eterno enemigo de los creyentes, está propagando en el mundo esa mentira y otras muchas para decir Cristo no resucitó. Escucha la Biblia. ¿Crees en la Biblia? Cristo ha resucitado de los muertos. Ahora, la resurrección tiene consecuencias. Consecuencias en todos los planos. No podemos olvidar nunca que toda la obra que Jesús realizó aquí en la tierra está vinculada con Dios. ¿Por qué? Entre otras cosas porque Jesús es Dios. Es el verbo eterno encarnado y la resurrección tiene una consecuencia teológica, es decir, en relación con Dios. Vino Cristo para revelar a Dios naturalmente y Dios acredita ahora a Cristo como su Hijo por medio de la resurrección. Mira Hechos capítulo 13 versículos 32 y 33 y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros resucitando a Jesús como también está escrito en el Salmo segundo mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy. Dios trajo a la vida a Cristo invirtiendo la acción de aquellos que le dieron muerte. Dios levanta a Cristo exhibiéndolo cósmicamente como su Hijo unigénito y amado y desde ahí en adelante desde la resurrección en adelante Dios tiene en el Nuevo Testamento un nuevo calificativo que nunca tuvo antes Hechos 13 20 el que resucitó a Jesús de los muertos ha hecho la resurrección un impacto en el mismo seno de la Deidad y este resucitado es manifestado como el Hijo de Dios con poder Romanos capítulo 1 versículo 4 fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos el primer discurso pospascual el primer discurso después de la cruz es un discurso de poder el discurso anterior de la cruz es un discurso de entrega personal pero después de la cruz Cristo habla y dice toda autoridad me es nada en el cielo y en la tierra por tanto con esta autoridad hizo a las naciones hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y escucha esto por favor y he aquí yo estoy con vosotros ¿cuánto? todos los días hasta el fin del mundo quien es templo de Dios en su carne porque vino y acampó entre nosotros recibe todo el poder de Dios en su resurrección oh mira aquellas palabras de Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11 por lo cual Dios le exaltó le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios termino esta consecuencia teológica la resurrección hermanos queridos es la consecuencia suprema del acercamiento de Dios al hombre porque es la integración de la humanidad en el plano de la deidad oh que cosa más impresionante en los cielos sentado está el la segunda persona de la deidad o no si está su cuerpo humano allí con el o no naturalmente y y perpetuamente la humanidad ha sido recogida en Dios mismo para que nosotros nos sintamos bendecidos por la obra que Dios hizo a nuestro favor que dimensión hay un contenido cristológico en relación con la resurrección mediante la resurrección Dios lleva a perpetuidad la encarnación de su hijo mira Juan capítulo 1 versículo 14 cuantas veces lo hemos dicho lo repito de nuevo y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad y de pronto ese Jesús el hombre perfecto resucitado de los muertos es trasladado a la presencia de Dios y esa concepción del verbo no se extingue con la muerte continúa definitivamente porque Dios el verbo eterno en la segunda persona se hizo también hombre ahora por la resurrección Dios constituye a Jesús como el Señor y el Cristo lo he dicho en las palabras de Pablo no voy a reiterarlas de nuevo Dios lo levantó y dice el apóstol Pedro predicando a él constituyó Señor y Cristo algo más cambia en relación con Cristo la salvación ya no es ofertada por Jesús es ofertada en Jesús notas el cambio cuando Cristo viene al mundo viene para ofrecer la salvación ahora Cristo es resucitado y la salvación que nosotros predicamos no la predicamos por medio de Cristo sino en Cristo notas el cambio Cristo es el salvador de los pecadores y algo más la manifestación gloriosa del reino eterno es posible por la resurrección la historia humana está vinculada al resucitado y este resucitado Señor Dios lo ha constituido como Rey de Reyes y Señor de Señores y el Salmo dice he puesto mi Rey sobre Sion mi Santo Monte bueno dejo el contenido o la relación cristológica me voy al cambio soteriológico es decir la doctrina de la salvación Cristo es salvador porque resucitó de los muertos mira el texto que leía al principio ahora bien Cristo ha resucitado de los muertos primicia de los que durmieron es hecho porque ya que la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados de manera que por medio de la resurrección Cristo es el salvador lo entiendes claramente Cristo pudo haber muerto y sepultado si no resucita no hay obra de salvación pero hay algo más el apóstol dice que sin la resurrección de Cristo la predicación del evangelio sería vana y la fe del hombre en Cristo sería vana porque si Cristo no resucitó es vana nuestra predicación y es vana vuestra fe carta primera a Corintios capítulo 15 versículo 14 algo más por medio de la resurrección o a causa de ella o en ella tómalo como te parezca mejor se puede hablar de justificación el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación pero hay algo más el acceso del hombre al trono de la gracia de Dios es imposible en su condición perdida y pecadora pero de pronto ese Cristo glorioso es nuestro inter cesor delante de Dios y la Biblia no nos dice que si te parece entra dice acércate al trono de gracia para recibir lo que tienes necesidad hoy porque Cristo intercede para siempre por nosotros bueno hay muchas más cosas no hay tiempo para más pero quiero hablarte por un momento de las consecuencias de la resurrección para el creyente tú te das cuenta que la resurrección no digo trastornó no generó un nuevo cambio una nueva relación con el Padre o sea con la Trinidad Santísima con Cristo mismo con la predicación del Evangelio y decimos que fantástico es esto si nos vamos a casa solamente con la cabeza llena de datos hemos perdido el tiempo esta mañana yo quiero saber que tiene la resurrección como consecuencia para mí porque para eso he abierto la Biblia para preguntarle a Dios y para mí que hay de todo eso y él me contesta en el discurso del resucitado permíteme repetir nuevamente las palabras Mateo capítulo 20 versículos 18 al 20 toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id a las naciones y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y el resucitado comunica al creyente tres cosas que tienen que ser tu experiencia y la mía esta mañana en primer lugar el resucitado comunica poder toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra y este resucitado Señor no está cerca del creyente está en el creyente y este resucitado Señor se hace vida en el creyente por la operación del Espíritu Santo por tanto el que tiene todo poder y autoridad en cielos y tierra está comunicándote su poder en tu experiencia de vida escucha el creyente a veces tiene la idea Satanás lo procura todos los días que tú te sientas una basura perdóname la expresión hay una diferencia muy notable cuando tú cometes un pecado permíteme un paréntesis aquí cuando tú cometes un pecado el Espíritu Santo te redargulle de pecado o no si pero cuando Dios actúa en relación con tu fracaso siempre es positivo para que para restaurar Satanás te acusa de pecado o no claro para que para que te sientas permanentemente un miserable y esta es la gran victoria de la resurrección por eso Pablo dice en Romanos 8 37 somos más que vencedores lo crees o no el Cristo del cristianismo de hoy es un Cristo raquítico pequeño el Cristo de la Biblia es el Cristo del poder que te lleva en triunfo no de vez en cuando te lleva siempre en triunfo segunda carta Corintios capítulo 2 y versículo 14 el poder de Dios hermanos es una realidad experimental lo vuelvo a repetir el poder de Dios no es una idea teológica es una vida o una realidad experimental escucha a Pablo Filipenses capítulo 3 versículo 10 a fin de conocerle muy bien ya te conozco señor y que dice Pablo y el poder de su resurrección luego la vinculación con Cristo comunica poder a tu vida no busques poder donde no lo hay el poder está en Jesús lo crees o no el Espíritu Santo comunica el poder de Cristo a tu vida o permite que el Espíritu de Dios controle tu vida por favor confiesa si hay pecado oculto no contristes al Espíritu porque es el que reproduce a Jesús en ti pero el poder que el creyente tiene es el poder de Cristo y Pablo en la prisión Filipenses 4.13 que dice todo lo puedo en quien en Cristo que me fortalece poder necesitas poder como está tu relación con el resucitado en segundo lugar la resurrección me da presencia y aquí estoy con vosotros cuando todos los días hasta el fin del mundo yo estoy con vosotros y la presencia de Dios no cerca sino en la vida del creyente produce descanso quiero decirte que cuando la presencia de Jesús no fue una realidad hace mi vida cuando la presencia de Cristo está disminuida por mis cosas cuando mis pensamientos no coinciden con el pensamiento de Jesús siento inquietud escucha las palabras de Cristo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar el creyente tiene descanso porque la presencia de Dios en él le permite decir como podemos decir esta mañana nunca estoy solo ¿te das cuenta? es posible que te dejen todos posible es posible que la obra que tú has hecho con tanto esmero de pronto se corta y tú estás marginado y estás viendo que otros están haciendo lo que tú querías hacer nunca estás solo y en medio de las olas embravecidas del mar de la vida en tu barca se pone en piel que tiene poder y dice al viento calla y al mar embudece el Dios de la Biblia va a permitir querido amigo querida hermana y hermano va a permitir que pases por momentos de dificultad que no comprendas charlaba esta mañana con mi amigo David los dos somos más o menos de la misma quinta y hablábamos ¿de qué hablan los mayores? bueno de los dolorcillos de las los achaques de la vida producen deterioro físico ¿sí o no? sí ¿y tú lo entiendes? yo muchas veces digo pero ¿cómo es esto? pero ¿qué es lo que me pasa? no hay pero en medio del conflicto más grande yo nunca podré olvidar experiencias de conflicto tremendas en mi vida cuando Dios me deja en aparente soledad frente al mundo en soledad llevándose a lo que era compañía en mi vida Dios me ha bendecido luego pero he pasado por momentos de estrechez colosales colosales y yo muchas veces le he preguntado y tengo en el libro de los salmos subrayado en amarillo todas las veces que encontré esas preguntas y las respuestas y he dicho adiós Señor ¿por qué? y el Señor me dijo siempre no estás solo Cristo está en las pruebas ¿lo crees? ¿por qué está en las pruebas? estoy pasando por una prueba ¿y dónde está Cristo? Cristo está sosteniéndote tú estás en las manos de Jesús Cristo no ha salido de tu corazón la expresencia de Cristo está en tu vida por eso el salmista en el salmo 91 15 dice con él estaré yo en la prueba las pruebas se pasan en las manos de Jesús por tanto Cristo está ahí y el testimonio del apóstol es evidente y elocuente para mí cuando está siendo juzgado él dice ninguno estuvo conmigo pero añade inmediatamente pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas que bendición la presencia de Jesús Cristo en la vida y puedes decir para mí el vivir es Cristo tercera bendición para el creyente esperanza estoy con vosotros todos los días hasta donde hasta el fin y cuando voy a la carta a los colosenses capítulo 1 versículo 27 leo estas palabras Cristo es en vosotros esperanza de gloria y yo cierro mis ojos esta mañana estoy feliz quiero felicitar alabanza hoy permíteme permitidme daros una expresiva felicitación por el contenido de la alabanza de esta mañana he sido transportado en esas palabras muy cerca del Señor y de pronto mis ojos se cierran por un instante estoy feliz en este culto estoy disfrutando de este culto pero mis ojos se cierran y los de la fe se abren estaré para siempre con Jesús y miro el cielo y descubro ese lugar fantástico admirable que no he ganado yo por la fe me lo ha regalado Dios el cielo no se compra el cielo es un regalo de la gracia y en ese maravilloso en esa maravillosa dimensión permíteme entrar hoy por la puerta de Perla no se por cual de las doce me da lo mismo entro por una y permíteme que camine un instante por la calle de oro y permíteme que me rodee de las bendiciones del lugar que vea que no hay nadie que está llorando en el cielo porque las lágrimas fueron enjugadas para siempre permíteme que descubra que en el cielo no hay quien clame por la injusticia porque el Dios de la gloria es justo de los justos permíteme que esté en compañía de todos mis amigos mis familiares mis queridos conocidos o desconocidos allí nos conocimos todos y diga que bendición de reunión eterna no hay divisiones y distanciamientos como en la tierra todos juntos con Jesús y miro ese cielo admirable descubro que esa es la razón de la resurrección Cristo es mi esperanza lo cantaste esta mañana con fuerza Cristo es mi esperanza repítelo en el fondo de tu alma ahora Cristo resucitó y Cristo es mi esperanza permíteme decir resumir ese punto y termino ahí inmediatamente permíteme recordarte las palabras de aquel canto de Marcos Vidal y perderse mi mirada en tu mirada y que pasen muchos años y que nadie diga nada porque estoy viendo al maestro cara a cara ahora lo veo como por un velo lo veré cara a cara y descubriré en esa gloriosa persona del resucitado Señor que él me ha colmado de bendiciones y ha sido el cambio para mí por último cuál es mi compromiso escucho las palabras de Pablo a fin de conocerle y el poder de su resurrección conoces a Jesús bueno ¿has creído en Cristo? sí entonces le conoces sí pero no mucho siento una enorme dimensión entre lo que yo conozco en la intimidad y lo que es la realidad de Jesús quiero conocerle porque quiero que mi vida esté vinculada a Jesús y lo digo en las palabras del apóstol con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó por mí quiero eso y nada más que eso muchas veces he deseado muchas cosas en la obra perdóname que lo diga sigo queriendo cosas en la obra tengo mis ilusiones y tengo mi propósito pero la obra de Dios no es mía es de Cristo y quiero conocer a Jesús en toda la dimensión de su poder para eso es necesario que Jesús esté en tu vida yo no sé cuántos de los presentes tenéis esta gloriosa experiencia de una relación con Cristo la tienes no estoy diciendo que conozcas teológicamente a Jesús no estoy diciendo que sepas mucho de Cristo porque conozcas cada vez más de la Biblia quiero preguntarte si tienes al resucitado en tu vida si le has dicho al Señor en un acto de fe querido Jesús recíbeme y sálvame lo has hecho si no lo has hecho tienes la ocasión esta mañana domingo de resurrección que Cristo resucite en tu vida y venga a tu encuentro y tú al de él y puedas estar para siempre con Jesús si hay alguien entre nosotros que tiene la necesidad de recibir a Cristo como su salvador personal yo le ruego en su nombre que escuche la invitación cariñosa de Cristo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar si hubiera una persona aquí esta mañana que quiere recibir a Cristo yo quiero orar por él y quiero pedirte que ahí donde tú estás levantes tu mano para que sepamos que hay alguien que está dando su vida a Cristo y esta Dios te bendiga quien más quiere recibir al Señor hoy y esta invitación a salvación es también una invitación a compromiso de vida hermano y hermana quiero invitarte a que disfrutes en plenitud la presencia del resucitado en tu vida y que digas a Cristo ahora ahí en tu lugar Señor Jesús quiero conocerte y el poder de tu resurrección hay alguien que quiere decir a Cristo esto esta mañana Dios te bendiga alguien que dice al Señor Señor quiero un compromiso de vida más intenso contigo desde hoy quieres levantar tu mano ahí donde estás como entrega Dios te bendiga que Dios os bendiga el Cristo de la Biblia el resucitado Señor está bendiciendo a su pueblo esta mañana no sé si todos vosotros os acordáis de una película que causó mucho impacto y mucha controversia como todas las cosas que es la película de la pasión de Mel Gibson no sé cuántos la visteis pero los que recordáis notaréis que la última escena de la película os acordáis cuál es la cámara está enfocando la salida de la tumba de la resurrección y de pronto ahí hay una silueta que indudablemente está representando a Cristo pero de pronto hay una mano que se hace cada vez más próxima y más visible y en esa mano está la marca de los clavos de la cruz es la mano de Cristo que viene a tu encuentro esta mañana se extiende y te invita a vivir una vida para victoria vamos ahora padre querido y Dios nuestro te adoramos Señor porque nadie puede entender jamás en toda la dimensión de su mente la gloriosa dimensión de tu gracia y tu misericordia en salvación te damos gracias porque a pesar de nuestros fracasos tú eres el Dios de la restauración te damos gracias porque tu Hijo Jesucristo nuestro Salvador murió por nosotros en una cruz Dios del cielo y de la tierra permítenos Señor que podamos sentir la gloriosa presencia del resucitado en nuestras vidas pongo en tus manos aquellos que han puesto su vida hoy y la han entregado en salvación pero también aquellos que han tomado la determinación de una vida de compromiso contigo Señor Jesús glorioso Dios resucitado de entre los muertos fundador y fundamento de la iglesia manifiesta tu poder en esta congregación Señor que tú nos lleves en triunfo siempre y nos permitas conocer que realmente tú has resucitado porque te mueves con poder en medio de nosotros gracias por todo recibe nuestra adoración en el nombre de Jesús que te mueves que te mueves Gracias por ver el video.